Empezar dándole las gracias a la hermosa y queridísima Anaíla. Para mí es, todos ustedes saben, como un papá, un segundo papá. Pues sí me sorprendió mucho, porque yo le había sugerido darles el aprendizaje de que a los papás hay que visitarlos. Papito Andrés, te quiero mucho. Bien dicen por ahí que el interés tiene pies, y aunque Andrés García está incluso no puede caminar, la cantante y actriz Anaí por fin lo visitó, y las personas afirman que esto es para convencerlo, y cambia nuevamente su testamento. Después de que se informara que la salud de Andrés García no está en su mejor momento, varios amigos e interesados se han presentado en la casa del actor para platicar de los buenos tiempos. Se dice que incluso algunos son capaces de estar todo el día junto al galán de telenovelas, con tal de convencerlo de quedarse con una parte de la herencia. Parece que Anaí no está muy perdida que digamos, pues se dice que ella quiere quedarse con la parte que le pertenece, o pertenecía a Roberto Palazuelos. Hace aproximadamente un mes, varios medios de comunicación dieron a conocer públicamente quienes están en el testamento de Andrés García, además de mencionar una cuantiosa cantidad que le dejaría el galán de telenovelas a cada uno de sus herederos. Aunque se había dicho que Roberto Palazuelos ya no era parte del testamento, muchos medios afirman que él sí se quedaría con el 20% del total de todo lo que tiene Andrés García. Y es que después de ver la enorme cantidad de dinero que se llevarían los herederos de este galán de telenovelas, ¿a quién no se le antojaría estar en ese documento? A pesar de la vida de lujos que llevó Andrés García, en su cuenta bancaria se rebasan los 200 millones de pesos, esto sin contar propiedades, casas y negocios. Así que bajita, bajita la mano a cada uno de los herederos, le estaría tocando aproximadamente 30 millones de pesos sin haber levantado ni un solo dedo. Hace más de dos décadas Andrés García protagonizó la telenovela Mujeres Engañadas. Una de sus compañeras fue la cantante y actriz Anaí. Desde ese momento ellos han tenido una amistad muy cercana. Y aunque muchas personas han dicho que Anaí tuvo una relación con Andrés García, ellos por supuesto lo han negado. Andrés ha asegurado que ve a Anaí como una hija, y Anaí ha mencionado que ve en Andrés a una figura paterna. ¡Qué casualidad que ahorita que Andrés está bastante malo! Anaí fue a visitarlo junto con su esposo Manuel Velasco. Ella incluso publicó en redes sociales una serie de fotografías donde podemos ver a su actual esposo, junto al protagonista de múltiples telenovelas, películas y distintas producciones. Ahora la gran preocupación es para los actuales herederos de Andrés García. Pues saben que si Anaí se lo propone, ella puede convencer a Andrés García de que cambie su testamento y le dé un cachito de la herencia. Aunque obviamente, por su enorme trayectoria artística, además del trabajo de su esposo, obviamente ellos no necesitan del dinero. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.